¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Aline y el día de hoy les traigo otra super idea para ganar dinero desde casa o venderlos donde tú quieras. Son unos plátanos fritos muy fáciles de preparar y solamente necesitas plátanos machos. Bueno, aquí en México se conocen como plátanos machos. Y tú le puedes agregar lo que quieras. Yo le voy a agregar crema, puede ser media crema o crema normal. Puedes ponerle lechera, puedes ponerle mermelada. Yo les recomiendo mucho ponerle estas chispitas de chocolate. Y la consigues como granillo de chocolate y son muy fáciles de conseguir y le da un sabor super rico. Vamos a pasar a picar los plátanos y aquí les voy a enseñar de la forma que yo lo hago, como me gusta que queden de qué tamaño, de qué grosor para que sepan mucho más ricos. Este es el grosor que yo los dejo y se disfruta mucho más a la hora de comerlo, no queda tan grueso y quedan un poquito doraditos. Ya que terminé de picar todos mis plátanos voy a agregar aceite en el sartén más nuevo que tengas. Yo aquí estoy usando mi sartén más nuevo. La verdad es que en este sartén no se me pega nada, está super viejito, pero no se le pega nada, entonces me encanta utilizarlo. Vamos a ir agregando de uno por uno nuestros plátanos. Y si tú quieres le puedes agregar más aceite, eso ya es al gusto de cada quien. La verdad es que está carísimo el aceite, entonces yo le pongo poquito, pero suficiente para que sí se puedan freír. Una vez que ya están doraditos por abajo, tienes que estarlos revisando porque hay una línea muy delgada de doraditos a quemados. No queremos que se nos quemen porque se amargan, entonces vamos a voltearlos ya que tienen este tono dorado. Los volteamos y vamos a esperar a que se doren del otro lado. Pasaron aproximadamente 7 minutos desde que los puse para que se doraran. Y ya que están doraditos de los dos lados, los voy a pasar a una coladera para que se les escurra bien el aceite. Y voy a agregar más, así hasta que termine con todos. A mí me pidieron dos órdenes, entonces yo a cada orden le pongo un plátano de los grandes, pero como en esta ocasión no encontré, a cada orden le voy a poner dos plátanos chiquitos, pero en realidad es la cantidad que tú prefieras, nada más que no se vea tan vacío el plato. Yo utilizo estos y utilizo ese papel que es para comida, lo cual ayuda a absorber el aceite y a que se vea más bonito. Ese papel yo lo consigo en donde venden las materias primas, todo eso de desechables, ahí lo consigues. Hay muchos diseños muy bonitos y colores también diferentes. Ya que repartí las dos cantidades, vamos a agregarle lo que te pida el cliente. A mí estos me los pidieron unos con crema y con lechera y chispitas de chocolate, y los otros me los pidieron solamente con lechera y chispitas de chocolate. Como te mencioné, estas chispitas son súper buenas, le dan un sabor mega rico. Yo desde que las empecé a utilizar, mis clientes me las piden un montón. Y te digo, las consigues como granillo de chocolate. No son chispas en sí, es un granillo. Es muy económico y fácil de conseguir. Este me lo pidieron con lechera y chispitas. Al dejarlos de este grosor, la verdad es que hace que los puedas disfrutar mucho más. Y se ven bonitos, tú le puedes poner ahí arriba tu logo o lo que sea. Esta caja yo la doy en $30 pesos, pero tú puedes sacar tus cuentas, depende mucho de cuánto cueste cada cosa en tu país o en la ciudad donde tú vivas. Yo vivo en la Ciudad de México y aquí lo doy a $30 pesos. Ya nada más le ponemos su tenedor y quedan perfectos. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden que en mi canal tengo mil ideas para negocio, para salir de pobres. Las cuales me han ayudado a mí a salir de pobre. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Bye. Chau.